Que onda chavos, les habla Miguel de Sonido del Picudo, aquí iniciamos Entonces chavos, siempre que me vayan a mandar un procesador Pues traten de esta parte de aquí ponerle un cartón doble O sea, nada más lo que viene siendo esta parte Un cartoncito, si no tienen la caja original de su procesador Pues pónganle un cartoncito y va a proteger lo que viene siendo estas esquinas filosas El cartón, un cartoncito doble Lo que viene siendo nada más este pedacito y ahí se arma Pero este, pues ya, ya está programado a dos vías Este amigo lo va a estar trabajando a dos vías Como vean acá en la parte de atrás, tengo las dos vías ya Aquí entra el iPad o la música, en este caso con este cable ahorita Y luego de aquí va para el bajo y de aquí para el medio Porque nada más se utilizan los highs y los lows Cuando estás trabajando un sistema a dos vías Los medios no se utilizan Entonces vamos a oír como se oye el puro medio Que viene siendo este Ahí lo tengo conectado al medio Vamos a oír como están las frecuencias del puro medio Para que ustedes vean Más bien para que escuchen No emite tanto bajo, no emite tanto Pues sí, tantas frecuencias de bajo Lo corté para que no le entre tanto bajo Acorde al sistema de este chavo Entonces vamos a oír una rola con los oscuros medios Si se fijan no se oye nada de bajo O sea, muy poquito O sea, sí se oye poquito bajo Poquito para que le dé el cuerpo al medio Pero no mucho Lo que más le duele 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 Nos vemos mi padre Me dijo mi hijo Me voy a otras tierras para recordar Entonces ahora vamos a oír Lo que viene siendo el puro bajo Para que oigan ustedes Los cortes que tienen Si alcanzo a oír Que le entra poquita voz A lo que es el bajo Eso es porque Muchos de nosotros Trabajamos la música de banda Lo que es Duranguense Rancheras La tuba Y la tuba Para que no se metan Tanto los medios Cuando haces los cortes Y metes poquito Medio al bajo El bajo este Está La mayoría de los bajos Están adaptados Y trabajan Como si nada Desde los 300 hertz Hacia abajo Inclusive las bocinas Vienen las especificaciones Que pueden Trabajarse En ese rango De De 25 A 300 Unos hasta 600 hertz Los puedes trabajar Y no les pasa nada Pero Obviamente pues ya A 300 Inclusive a 150 A 60 hertz Ya les entra Mucha voz Y lo recomendable es Pues Subirlos máximo Unos 140 hertz Yo los míos Los que tenía Antes los pibis Los trabajaba En 140 hertz Hacia abajo Cuando sonorizaba Bandas Y cuando yo tocaba Como DJ De 130 hertz Este Hacia abajo Ahorita Este Más o menos Está como En 130 hertz Y oigan Como se oye La voz Vamos a poner El revés Se oye El acordeón Se oye Apagar este O sea Si ven Si oyen Más bien Se oye Poquito la voz Y eso No No es malo El piano Pero Mucho más fuerte Lo que viene Siendo el banco Y esa rola Tiene poquito Kick Poquita pata Se siente volada La patada Mucho más fuerte Que lo que se está Escuchando De música Ay cabrón Ya se cayó Ahora yo La folla Ok Entonces Esta tiene Mucho bajeo Esta rola Más o menos Así están Los cortes Para un sistema Que Que se va a utilizar Este Este procesador Como ven Está trabajando bien Ahora vamos a escuchar Ya las dos vías juntas Para que ustedes Oigan Como se oye Vamos a prender esta A este punto Ya no se oye La voz En el En el bajo Porque ya La voz está Mucho más presente En el medio Y en el agudo Obviamente Acá rey que me dicen Acá rey que me dicen No No Dice Vas a ir Y pues que agarra Y te le digo Que agarra Y te le digo No 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 Ok Entonces ahí está Ahora sí ya El medio El bajo Trabajando juntos Y pues obviamente Ya así no se dan cuenta Pues básicamente Nadie A menos de que te arrimes De tiro Con la oreja Pegada aquí Pues vas a oír La voz aquí De lo contrario Pues no se oye nada Ya se oye parejo Un sistema Cortado A dos vías Pero si es que yo Querer contigo Que agarre Y que me dice Que agarre Y que le digo Vamos a oír otra rola Vamos a oír otra rola Acardece y apaga No quiero ir a bailar, me aburre pasear Vaya fin de semana Y es que te quiero, te quiero Vamos bailando la cumbia, la cumbia de allá Con la cumbia de allá La cumbia de allá La cumbia de allá La cumbia de allá Y cuando la música se oye bien bonita Que se oye el bajo presente, el medio bien definido, bien nítido Te dan ganas de bailar Es cuando la gente disfruta más la música La disfrutamos Y muchos Todavía a este punto Se preguntan por qué Picudo usa el papelómetro O por qué le pone cosas a donde sale el aire Porque De esa manera ustedes que están detrás de De la pantalla o del teléfono Lo que sea, se dan una idea del aire que está saliendo O que está reproduciendo el bajo Porque el bajo pues reproduce Las frecuencias son las que reproducen ese aire Entre más bajada la frecuencia pues más aire mueve Entre menos es menos aire Y por eso lo hago Y por eso lo hago, por eso pongo cosillas ahí Para que ustedes se den una idea de cuánto se está moviendo la bocina Porque hay veces que pues como ahorita no se sabe Porque está tapada Y por la mayoría de los bajos están tapados Entonces Para eso lo hago Vamos a hacerte una limpia Ya que te lean las cartas Quiero saber si me engañas Ahí está chavos Aquí yo pudiera estar todo el día escuchando música La neta que Pues a uno le gusta de todo A mí me gusta de todo tipo música Ahorita es temprano No hay vecinos Este Se fueron a trabajar Una rola de más de viejita Tigres del norte Ok Bueno chavos ahí está Ya Ya lo probamos Vamos a empaquetárselo al amigo Me pidió que le arreglara esto Pero le dije que no Porque que tal si se vuelve a doblar durante el camino Entonces Voy a tratar de empaquetárselo bien machín Ahorita se los voy a enseñar como lo voy a empaquetar Para que no Pues no haya ese problema de que se doble Durante el transcurso del viaje Un pequeño video de probando este Este drive rack PA Pues Este es un drive rack ya Pues antiguo No es los nuevos Pero aún así Pues handan 100 No tienen ningún problema de nada A pesar que Llegó Dañado de aquí Pues está trabajando bien Lo importante Todos los seteros le trabajan bien Ecualización Todo 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 bien Ok Vamos a Empaquetárselo Ya le puse Estos cartocitos Que son los que les digo Que van a proteger Lo que viene siendo este lado filoso Y ya ahora si le voy a poner El Un papel Para que los detenga Y luego ya le vamos a poner Toda esta protección Y listo Empaquetar lo machín Entonces pues ya Ya quedó bien Ya quedó bien empaquetado Bien protegido Este Le voy a regalar una carcomanía A este chavo Se lo voy a mandar Ya quedó Bien amacizado Todo Ahí va el PA2 Bien protegido Va hasta El estado de Washington No va muy lejos A dos estados Al norte de California A Roberto Hernández Le mando Un fuerte saludo También Este chavo Que me ordenó Una USB Y una Un cable de XLR A Como estos XLR 3.5 Se llama Freddy Romero Hasta Arkansas Rogers Arkansas Este va a estar Rogers Arkansas Y básicamente Es todo lo que tengo que hacer El día de hoy De Cosas de envíos Y una vez hay que ir A enviar esto Antes de que Se haga más tarde Que después me extrañarás Mis manos en tu piel Mi boca Siento estremecer Tu corazón Tu corazón